Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo engañabas me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza en mi vida Y este cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado a donde fui a caer Y yo por confiado a donde fui a caer Solo sufrimiento disteza en mi vida Y este cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado a donde fui a caer Y yo por confiado a donde fui a caer Y yo por confiado a donde fui a caer Gracias por ver el video.